Muchas gracias por la invitación y por el tema, que creo que es un tema que es verdaderamente importante, que es la educación de la conciencia moral de los hijos, que se puede extender también a los educandos en general, porque ciertamente que es tarea prioritaria de la familia, de los padres, y no solo de ellos, de todo el contexto de la familia, pero también de los educadores en general. Y vamos a entrar directamente en el tema. Es evidente que la educación implica a toda la persona, su voluntad, su carácter, sus sentimientos, su inteligencia. Aquí voy a detenerme entonces solamente en un punto de ellos, tengase en cuenta, entonces eso no es toda la educación, sino un aspecto que exige también los demás, pero como sería imposible tratar de abarcar todo, vamos a ir a este punto concreto, que es la educación de la conciencia moral, de la conciencia moral. Es decir, la capacidad de distinguir el bien y el mal y de hacerlo de la única manera que se puede hacer correctamente, que es hacerlo objetivamente, es decir, llamar mal al verdadero mal o percibirlo como mal al verdadero mal y bien al verdadero bien. Bien, y además de eso, que entra dentro de lo que es una conciencia educada, de ser fiel en la conducta al dictamen de la conciencia, porque de nada me valdría el poder distinguir el bien y el mal si yo después justamente no sigo el dictamen de la conciencia que me indicará que tengo que hacer el bien y evitar el mal. Al contrario, sería para mí un peso condenatorio, porque me condenaría la conciencia. En el desarrollo de esta charla quedará patente la importancia del tema y la urgencia del mismo. Comencemos por entender un poco los términos. En primer lugar, hablamos de educar. El término evidentemente nos resulta familiar a todos, aunque no siempre se lo entiende correctamente. Decía San Manuel González, ese gran educador, obispo español, que educar consiste en sacar las energías que hay dormidas, amorfas, inexploradas o torcidas en el niño, que como ser inmanente que es, es decir, volcado hacia adentro, tiene dentro de sí el principio y el término de su acción, de sacar eso y guiarlas, esas fuerzas que no van a dimensionar, guiarlas al estado de perfección o a estado de perfección. La educación, sigue diciendo él, si ha de merecer con justicia ese nombre, es la acción misteriosa y lenta de unas manos como de hada que de un muñeco de barro sacan un hombre, de un candidato a diablo sacan un ángel, de un mal hijo de la tierra pecadora sacan un hijo bueno de Dios. Y Alfonso el sabio decía, estamos hablando de comienzos de la Edad Media, que educar es hacer que los hijos vengan a acabamiento de ser hombres, es decir, a perfección de ser hombres. Creo que quizás sea la mejor definición. Educar es hacer que los hijos lleguen a ser hombres, en el sentido de lo que significa hombre aquí, que es su ser cabal. Por eso la labor del educador es, decía el mismo San Manuel González, que cité antes, superior a la del más genial escultor. Este hace de una piedra o leño que no se mueve a sí mismo una figura. Aquel, en cambio, no hace sino saca de un ser que se mueve a donde quiere, un ser que queriendo se mueva a donde debe. Como pueden ver, educar no se confunde con enseñar, que es la confusión más general que hay en Dios. ¿Qué creen? Un educador es alguien que enseña. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Decía San Alberto Hurtado, para enseñar basta con saber algo, porque se trata de transmitir un conocimiento. Para educar hay que ser algo, porque se trata de formar a otro. Educar, entonces. Y en segundo lugar, hablamos de conciencia moral, educar la conciencia moral. La conciencia significa la autopercepción que tiene la persona, el conocimiento de sí mismo. Se puede hablar de conciencia en un doble sentido, conciencia psicológica y conciencia moral. La conciencia psicológica es la percepción de mis propios actos, la que tenemos cada uno de nosotros en este momento. Yo sé lo que estoy haciendo, también sé lo que he hecho en el pasado, también sé lo que proyecto hacer, o sea, aquellas cosas que tengo en mente realizar. La conciencia moral es la percepción de la moralidad de esos actos. Es decir, sobre la conciencia psicológica, añade la percepción de la correspondencia de esos actos, la adecuación de esos actos, con la regla de la moral, la regla del bien y del mal. Sé que lo que estoy haciendo está bien o está mal, sé que lo que hice estuvo bien o estuvo mal, sé que lo que estoy proyectando hacer es algo bueno o algo malo. Todos tenemos esa doble percepción, no siempre de los mismos actos, pero tenemos experiencia de esa doble percepción. Y se la hacemos tomar a todos los niños muy a menudo. Cuando nosotros a un niño lo sorprendemos en algo y le preguntamos, ¿qué estás haciendo? Y nos responde, bueno, estaba jugando, estaba haciendo esto, estaba comiendo. ¿Y te parece bien? La primera pregunta fue sobre su conciencia psicológica, a ver si se daba cuenta realmente de que estaba jugando, no sé, quizá cerca de un enchufe, de un lugar peligroso. Y lo segundo es la conciencia moral, si se da cuenta de que eso está bien o está mal. La conciencia no es una facultad. Facultades espirituales tenemos solamente dos, inteligencia y voluntad. La conciencia entonces es un juicio, un ejercicio concreto de la inteligencia. Es un juicio reflexivo, es decir, o un juicio sobre nuestros propios actos. Es concretamente el juicio que manifiesta el bien o el mal de nuestras acciones. Dice el catecismo, y voy a tratar de citar muchas veces el catecismo, porque creo que el catecismo de la Iglesia Católica es un documento fundamental que tenemos que conocer bien. Hace pocos días atrás, el 6 de agosto, se cumplieron los 30 años de la publicación de la encíclica Veritatis Esplendor, la encíclica más importante sobre moral de toda la historia de la Iglesia, publicada por Juan Pablo II, 1993. Al comienzo de esa encíclica, el Papa dijo, dice, allí en la introducción, que durante mucho tiempo se trabajó en la elaboración de esa encíclica, pero deliberadamente no se la quiso publicar hasta no publicar primero el catecismo de la Iglesia Católica, porque tenía que hacer como de punto de referencia de todos los temas que iban a ser tratados en ese documento, pero que no podían darse allí, por la extensión que eso implicaría, los fundamentos. Justamente uno de los temas claves de esa encíclica es el tema de la conciencia. El catecismo había sido publicado el año anterior, digamos, casi menos de un año antes de la publicación de la encíclica, ahí después de publicar el catecismo, entonces se procedió a esto. Por eso voy a citarlo, dedica todo un apartado al tema de la conciencia, del cual tomaré algunas cosas nada más, porque creo que eso, y aparte porque quiero incentivar a que se lo estudie, e incluso se lo conozca y se lo defienda el catecismo, porque una de las cosas que algunos, incluso dentro de la Iglesia, están pidiendo es que se cambien cosas del catecismo. Dice en el número 1778, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ha hecho. Es una síntesis, un poco de lo que he dicho hasta ahora. decir que es un juicio, un juicio es entonces una aplicación concreta, es un juicio de un acto concreto, una apreciación de un acto concreto. Decir esto supone entonces que hay otro conocimiento anterior que es el que justamente aplicaré a este acto que, digamos, es el que se trata de juzgar en este caso. Un conocimiento anterior. Si yo sé que esto que estoy haciendo ahora está bien o está mal, es porque sé que esta acción concreta cae en alguna ley, en algún principio que la permite o que la prohíbe o que la manda. Entonces, con ese principio es justamente el que yo ahora puedo iluminar este caso concreto. La conciencia, pues, supone un conocimiento anterior que nos viene de dónde? Nos viene en sus principios más altos de la sindéresis. La sindéresis ¿qué es? Es el nombre que ha recibido en la tradición filosófica occidental el hábito de los primeros principios prácticos que elaboramos espontáneamente apenas empezamos a usar nuestra razón. El principio fundamental de toda la moral es hay que hacer el bien y evitar el mal. Eso nadie nos lo ha enseñado. No hace falta. Uno apenas descubre o entiende el concepto de bien y el concepto de mal inmediatamente formula eso porque es que de hecho lo ha percibido así llama bien aquello que es justamente lo que lo perfecciona aquello que lo atrae llama mal aquello que espontáneamente repele. Por lo tanto entonces esos conocimientos son en primer lugar no es lo único todo ese conocimiento que se aplicará en cada acto de conciencia tenemos en primer lugar los principios fundamentales y sobre todo el fundamental que es este que acabo de denunciar de las indéresis y también todo lo que lo completa o de alguna manera lo lo va como concretando porque hay que hacer el bien y evitar el mal pero ¿qué es el bien? ¿cuál es el bien? ¿cuál es el mal? Esto nosotros lo empezamos a entender a través del conocimiento moral que todos vamos formando en la vida una parte de ese conocimiento lo recibimos con la misma naturaleza porque nos lo da la misma luz de la razón natural que nosotros tenemos que es una participación de la ley eterna de Dios en nuestra naturaleza y lo llamamos ley natural esto lo tiene todo ser humano porque esto como digo está grabado en la misma naturaleza del hombre dice San Pablo en el testimonio fundamental bíblico de este tema en la carta a los romanos dice cuando los gentiles los paganos que no tienen ley se refiere que no han recibido la ley de Moisés esa es la ley a la que se refiere él como judío que no tienen ley cuando ellos cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley para sí mismos son ley como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza es decir entonces los mismos paganos que no han recibido una revelación de Dios ellos sin embargo coinciden en su apreciación con lo mismo que conocían los judíos por la revelación de Dios que el robo está mal que la traición a la patria está mal que hay que honrar a los padres que hay que respetar a Dios que hay que ser honestos que hay que cumplir la palabra que uno da por lo tanto ¿y dónde lo aprendieron eso? no se lo enseñó nadie porque eso no es simplemente lo que uno recibe por tradición incluso la persona que no fue a ninguna escuela o que se crió solo termina percibiendo lo más fundamental de la ley moral por lo tanto como dice San Pablo muestran que lo llevan escrito en su corazón y lo atestigua a su conciencia que los alaba cuando han hecho algo bueno y los reprende cuando han hecho algo malo y además entonces de esa luz ese primerísimo principio que dije de las inderes y luego estos otros principios que en definitiva coinciden sustancialmente con los diez mandamientos ¿no? además de eso todos nosotros vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida un bagaje moral que recibimos en gran parte en nuestra familia o bien lo aprendemos por experiencia o por educación o quizá incluso por el estudio porque uno puede tener incluso un conocimiento moral más científico como el núcleo de todo eso entonces es esa luz que hemos recibido de Dios que nos hace conocer entonces los principios los primerísimos como digo podemos pensar sobre todo eso en los diez mandamientos y como eso es una participación de la sabiduría divina la conciencia es llamada sagrario del hombre voz de Dios heraldo de Dios dice por ejemplo el concilio vaticano segundo y el catecismo que lo cita un texto muy célebre de la Gaudium et Spes número 16 que Juan Pablo II por ejemplo citó muchísimas veces en sus documentos dice así en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón llamándole siempre amar y hacer el bien y evitar el mal el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios cuya voz resuena en lo más íntimo de ella San Buenaventura citado por Juan Pablo II en esa encíclica Veritatis Esplendor a la que aludí hace poco decía la conciencia es como un heraldo de Dios y su mensajero y lo que dice no lo manda por sí misma sino que lo manda como venido de Dios igual que un heraldo cuando proclama el edicto del rey y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la fuerza de obligar y por último el último testimonio que doy es de San John Henry Newman que sobre este tema ha sido un maestro particular y que está citado en el catecismo en el número 1778 con esta frase que es una carta que él escribe parte de una carta dice la conciencia es una ley de nuestro espíritu pero que va más allá de él nos da órdenes significa responsabilidad y deber temor y esperanza la conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia a través de un velo nos habla nos instruye y nos gobierna la conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo por tanto la conciencia ha de guiar nuestro obrar debemos seguir lo que la conciencia nos dice pero si hemos entendido bien lo que he venido diciendo ya nos daremos cuenta de que la conciencia es como la llamaban los antiguos una regula regulata una regla a su vez medida es decir ella nos da la medida exacta de nuestros actos nos dice lo que tengo que hacer ahora lo que no debo hacer ahora me dice que lo que hice está bien o que lo que hice está mal que lo que estoy proyectando eso está mal o está bien o lo debo hacer etc pero esta medida para que sea exacta para que ella realmente me diga la verdad cuando me dice que estoy que estoy obrando bien que realmente esto coincida con el bien cuando me dice que estoy obrando mal coincide realmente con el mal para esto ella debe estar bien regulada con algo que es anterior a ella cuando el farmacéutico pesa una droga con la que debe preparar un medicamento muy delicado él se siente tranquilo por lo que le indica la balanza si confía en que su balanza dice la verdad por eso si sabe que se está jugando la profesión e incluso la cárcel si llega a dar un medicamento que puede terminar siendo nocivo él antes de usar esa balanza la lleva a calibrar con un especialista porque sabe que de lo contrario podría errar y mentir y por eso nuestro cardiólogo nos dice que no usemos cualquier medidor de la presión sino el que está calibrado y el que garantiza a él porque si no evidentemente nos pasa lo mismo si me dice que tengo 12-8 pero en realidad como sé yo que eso realmente es 12-8 y no tengo la presión realmente doble de alta si está bien calibrado también también la conciencia nos dice que lo que estoy haciendo está bien o está mal pero eso será verdadero si ella está bien regulada por la ley moral natural y divina de lo contrario también nos puede mentir y convertir nuestros actos en veneno voy a volver sobre esto en el catecismo en el número 1779 leemos lo siguiente es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión examen o interiorización por eso decía San Agustín retorna tu conciencia interrógala retornad hermanos al interior y en todo lo que hagáis mirad al testigo Dios aquí se habla de exigencia de interioridad es preciso que cada uno preste mucha atención esta exigencia de interioridad es decir que hay una obligación de mirar a nuestro interior es decir a esa ley divina que está grabada en nuestro corazón y esto para oír allí esa voz y seguirla esa voz que es voz de Dios esto se hace muy necesario sigue diciendo ese texto como hemos escuchado porque la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión examen o interiorización que es aquí la vida la vida a la que se refiere la vida nos impulse la vida está supliendo exteriormente ese ritmo frenético de las cosas que nos hace vivir alocadamente es decir se está refiriendo al ritmo que nos impone el mundo que nos lleva a vivir sin reflexionar alocada y superficialmente llevado de las narices por la propaganda por la opinión reinante peor todavía a veces por los que manejan las ideas que quieren imponerse y también por aquel que Jesucristo ha llamado el príncipe de este mundo o el dueño el amo del mundo que es el diablo también aprovecha para meter la mano aunque tiene que hacer muy poco porque se lo dejan verdaderamente todo servido todos los anteriores que acabo de mencionar y a esto hay que añadir que la vida también quiere decir aquí nuestro mundo interior desordenado o sea no solamente no hay que echarle la culpa nada más que a lo de afuera nuestro mundo interior desordenado nuestras pasiones malos hábitos mala formación moral los malos ejemplos que se nos han hundido en el alma la mala educación nuestros vicios y la herida que traemos del pecado original ahondada a su vez por nuestra propia malicia si no hacemos este trabajo interior para vivir según nuestra conciencia nosotros terminaremos como un sombrero arrancado por un remolino sabemos que es lo que pasa con él girando por ahí donde lo lleva el viento en el número 1781 el catecismo añade lo siguiente la conciencia hace posible que se asuma la responsabilidad de los actos realizados si el hombre comete el mal el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta el veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia al hacer patente la falta cometida recuerda el perdón que se ha de pedir el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios y cita la primera carta de San Juan que dice así tranquilicemos nuestra conciencia ante él ante Dios en caso de que nos condene nuestra conciencia pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo bien de este texto destaco los siguientes puntos que creo que son muy importantes en primer lugar aquí nos dice que sólo el hombre que obra en conciencia se hace responsable de sus actos esto es clave porque uno de los grandes dramas de nuestro tiempo quizá de todos los tiempos pero el nuestro está más ahondado es que nosotros vivimos una época de enorme irresponsabilidad nadie se hace cargo de nada ni individual ni social ni políticamente la culpa siempre la tienen los otros los que tienen que cambiar siempre son los otros los que deberían hacer algo siempre son los otros los que tendrían que jugarse son los otros y de nuestros errores y pecados incluso los que conocemos muy bien nosotros tendemos a hacernos los tontos hay hambre en la sociedad lo primero que nos viene al pensamiento es alguien tiene que hacer algo esto no puede seguir así pero cuántas veces yo me pregunto si yo hago algo o hago todo lo que puedo porque ya hago algo pero puedo hacer mucho más de lo que hago eso sería hacerse responsable falta trabajo la idea siempre que nos viene a la cabeza esto no puede seguir así el gobierno tiene que hacer algo al respecto tienes razón por supuesto que es así pero al mismo tiempo eso no quita que también esa verdad se complete con otra por ejemplo yo me pregunto alguna vez si he buscado alguna solución al menos si yo no podría quizá aportar algo que no sean solo críticas o ideas detrás de una mesa de café porque quizá yo podría dar algo de trabajo a alguien y así podríamos dar infinitos ejemplos esto quiere decir ese no hacerse responsable olvidar que también yo tendré que rendir cuentas ante Dios y ante toda la humanidad cuando Dios me pregunte directamente a mí bueno perfecto pero tú ¿qué hiciste? justamente la conciencia nos es dada para ir ensayando esa pregunta divina y la respuesta que deberé dar porque la conciencia ya me la hace la pregunta si yo entro en mi interior a escuchar esa pregunta primera cosa que destaco del texto segundo lugar cuando fallamos que es muy seguido la conciencia bien formada nos ayuda a reconocer nuestra culpa lo cual es una gracia aceptar nuestra responsabilidad en las cosas que hacemos mal es una gracia es una desgracia no darse cuenta de eso pero también nos ayuda a orientarnos hacia donde debemos mirar para buscar el perdón y la enmienda dice ese texto ya está bien nos hace mirar tenés la culpa de esto pero también la misma conciencia ya nos orienta a donde tengo que ir a buscar el perdón por eso la frase de San Juan hay que tranquilizar la conciencia con Dios es decir ir a pedirle perdón a él educar la conciencia de nuestros hijos es preparar hombres y mujeres que obren así que sean capaces de guiarse a sí mismos de hacerse cargo de las cosas personales y sociales de la patria de la iglesia decía aquel gran educador que es conocido como el Don Bosco español el Don Andrés Manjón sacerdote el fundador de las escuelas Ave María que es uno de los ejemplos más notables de la educación de toda la historia él decía y después nos lamentamos de que no haya hombres pero si no los formamos la conciencia tiene que ser formada porque no es infalible esa es la razón fundamental no es infalible se deduce de lo que dije antes pero el catecismo nos lo va a decir expresamente de hecho la enseñanza de la conciencia como guía infalible es un error filosófico y una herejía teológica y es aquello de lo que está convencido más de media humanidad dice el catecismo ante la necesidad de decidir moralmente la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina o al contrario un juicio erróneo que se aleja de ellas ya dije que la conciencia es un juicio un juicio es una aplicación de una ley moral que es anterior a la conciencia que llevamos grabada en nuestro corazón o que incluso la hemos aprendido porque también me la enseñaron cuando fui a catecismo me la enseñaron mis padres la he aprendido en los libros en los buenos ejemplos también digamos todo eso lo he complementado pero es una aplicación después yo ese bagaje moral lo tengo que aplicar a mi acto concreto con ese conocimiento aplico pero aplico es un juicio una bajada al caso concreto entonces aquí tenemos dos problemas posibles el primero es que ese conocimiento moral tiene como ya expliqué antes varias formulaciones varios principios algunos de ellos son muy generales nadie duda de él por ejemplo hay que hacer el bien y evitar el mal todos estamos de acuerdo no hay nadie en este mundo que niegue eso pero a la hora de decir muy bien y cuál es el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar ahí las opiniones se dividen ese principio por supuesto se concreta en otros que también son evidentes pero todavía bastante universales al menos en cierto sentido me refiero a los diez mandamientos porque sí perfecto no hay que robar pero esto concreto es un robo o no es un robo porque lo que pasa que aquí está esta circunstancia no hay que odiar bueno pero esto es odio o es digamos un es justicia y así podríamos ir por muchas cosas o sea después en lo concreto evidentemente hay dificultades en la precisión por eso es que se tiene que formar si nosotros nos tomáramos el trabajo de leer la parte moral del catecismo yo creo que la inmensa mayoría de nosotros se sorprendería de todo lo que cae bajo por ejemplo el primer mandamiento o el segundo o el tercero o el cuarto no me había imaginado esto sí lo entendía sí claro honrar padre y madre sí pero no me había imaginado que también implicaba esto y esto y esto y nuestra inteligencia además además digamos de que toda esta precisión exige un trabajo de profundización de conocimiento ¿no? además de eso el pecado original nos ha dejado una herida en la inteligencia nos ha dejado una herida en la inteligencia en la voluntad y en la vida afectiva en el apetito irasible apetito concupisible ahora hablo solamente de la inteligencia porque la conciencia es un juicio de la inteligencia en la inteligencia podríamos llamar a esa herida el desamor de la verdad o la pereza es decir no buscamos la verdad y además nuestros pecados oscurecen todavía más este panorama uno de los puntos más llamativos del catecismo es cuando habla de la ignorancia que lo toca también aquí en el tema de la conciencia vuelve a tocar ese tema de la ignorancia dice bueno muchas personas sobran por ignorancia pero eso no quiere decir que lo que están haciendo no sea pecado porque esa ignorancia en muchos casos es culpable porque el hombre tiene obligación hablé antes de exigencia de buscar la verdad tiene obligación de buscar la verdad todos nacemos con hambre de la verdad de hecho cuando nos volvimos insoportables por segunda vez la primera fue cuando lloramos y lloramos y lloramos para que nos dieran la mamadera la segunda vez fue cuando empezamos a preguntar el porqué de todas las cosas de todo queremos saber el porqué todos los hombres desean saber dice Aristóteles pero resulta que nosotros en nuestra pereza no buscamos a veces la verdad y tenemos que buscarla no es un lujo y la verdad moral no es un lujo hay que conocerla entonces si por pereza yo no busco la verdad y por no buscarla hay cosas que ignoro puede ser que después al obrar con ignorancia lo que estoy haciendo igualmente es pecado porque si yo hubiera intentado conocer algo ya sabría que eso no se debe hacer no sabía no me había dado cuenta y trataste de darte cuenta de pensar de reflexionar de preguntar de formarte es una obligación la formación el desamor por la verdad eso es una herida del pecado y además oscurecemos más todavía con nuestros pecados ese panorama esta es la razón por la cual por misericordia Dios reveló lo que en realidad ya estaba grabado en el corazón del hombre porque la revelación de los diez mandamientos sobre el monte Sinaí son los diez mandamientos que dice San Pablo que los paganos conocen o sea para qué lo reveló Dios si ya está grabado en el corazón del hombre por la oscuridad de nuestros pecados y Jesucristo lo repitió muchas veces por ejemplo el joven rico que tengo que hacer para llegar a la vida eterna cumple los mandamientos y le enumera algunos de ellos no matarás no cometerás adulterio no robarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre amarás a tu prójimo como a ti mismo en primer lugar esto en segundo lugar el segundo problema es que hemos dicho que se trata de un juicio de conciencia un juicio es una aplicación de los principios que van entonces de los principios generales de la moral a este caso concreto eso significa que es un movimiento un paso y como sabemos todos los pasos corren el riesgo de tropezar el que camina puede tropezar pueden surgir impedimentos cosas que lo bloqueen influencias que lo desvíen así como mientras caminamos titubeantes podemos tropezar con un palo o nos pueden empujar o algo nos puede distraer y hacer meter el pie en un pozo también nuestra conciencia puede ser influenciada ¿por qué? por nuestros defectos las pasiones y sobre todo los vicios o es una persona que se enoja pronta y vehementemente es difícil que perciba la maldad de su acto le parecerá más bien que le está haciendo justicia una persona que no guarda el pudor y es curiosa con la sexualidad no percibirá prontamente que está pisando terreno podrido y así es posible que uno termine siendo juguete de sus pasiones y de sus vicios y que su conciencia se vaya enturbiando paulatinamente y en esto tenemos un tremendo desafío en el momento actual porque vivimos sumergidos en una cultura relativista subjetivista y hedonista como hedonista hace del placer la regla suprema como relativista no reconoce ningún valor absoluto ninguna ley subobjetiva como subjetivista el valor moral de cada acción lo determina cada uno según le plazca o le venga en gana en cada ocasión y todo esto lleva al hombre actual guiado por esa cultura a elevar la libertad absoluta norma suprema y a constituir la conciencia encreadora de la verdad y del bien porque de todo lo que he venido diciendo seduce que la conciencia no crea la verdad sino que ella la descubre ya la descubre ya leí el texto de San Pablo los gentiles muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones esa ley es anterior a la conciencia la conciencia los descubre los pone de manifiesto pero la concepción moderna de la conciencia en cambio la presenta como creadora de la verdad y del bien lo que uno piensa que está bien eso está bien solo porque así le parece esa persona esto está metido en la mayoría de nuestros contemporáneos hasta los tuétanos basta mirar cómo hablan los que nos rodean para vos era así pero para mí no vale una cosa para él vale así para mí vale así si vos estás contento está bien porque lo importante es que te sientas bien y así justificamos cualquier cosa porque estará bien si él está de acuerdo con eso hay que respetar todas las opiniones cada uno puede pensar lo que quiera este es mi modo de pensar y punto y a veces más aplicado que lo escuchamos pero permanentemente en mi cuerpo y puedo hacer lo que quiero o yo me percibo así o en lo privado cada uno obra como quiere etcétera y tantas cosas así tantas frases de estas que parecen más bien choluladas monumentales transpiran en realidad un absoluto relativismo nunca se cuestiona si toda opinión cualquier opinión es legítima o no si habrá una verdad objetiva a la que haya que amoldarse contra la cual no valen gustos disgustos o berrinches eso es lo que estamos bebiendo todos los días porque el relativismo en nuestro tiempo se busca instalar como sistema en realidad ya se ha instalado en particular hoy en nuestro tiempo con la llamada ideología de género que es justamente uno de los extremos más radicales a los que puede llegar esta ideología ya sabemos muy bien en qué consiste ¿no? cada uno es lo que siente o lo que quiere ser o representar en la sociedad si por la mañana se siente mujer es mujer y si por la tarde se siente varón es varón y si ni lo uno ni lo otro es un no binario y así hasta el infinito y esto sin límites de espacio ni de tiempo la misma persona no está obligada si se ha sentido de una manera a sentirse siempre así puede hacer que ahora ya no antes sí pero ahora ya no lo que quiero siente eso es verdad esa es su verdad al menos su verdad por este momento que como dije puede cambiar al momento siguiente esto significa ¿no? significa que la conciencia lo que uno piensa porque además la conciencia es identificada simplemente con lo que siente es llevada al plano de lo sensible o del afecto crea la verdad su verdad si lo siente así eso es al menos para él correcto eso es crear la verdad y esto cada persona de este mundo y de esta época adulto o niño lo recibe de todas partes de afuera y de adentro de afuera con la propaganda la literatura el cine la televisión la radio los periódicos los programas de gobierno la educación estatal y privada la escuela primaria secundaria y universitaria los amigos los políticos los artistas etc de adentro porque están las pasiones y sentimientos confundidos la biología sobre todo en el niño y en el adolescente que no sabe interpretar por la edad los conflictos que se han introducido en su psiquis a raíz de todo lo que recibe y también por la falta de educación correcta que muchas veces no ha recibido en su familia porque ésta no es consciente de lo que está sucediendo o vive en ayunas de todo este problema y en algunos casos también puede ser parte de esa misma cultura por eso se hace tan imperioso educar correctamente la conciencia y cuando hay que empezar a educar la conciencia de los niños les voy a leer dos textos el primero lo trae San Alberto Hurtado en un escrito que él titula El alma de la educación es un brevísimo diálogo entre una madre joven y el célebre médico canadiense William Osler después de una conferencia sobre este tema o temas parecidos la mujer se acercó y le preguntó ¿cuándo deberé yo a comenzar a educar a mi niño? y Osler le preguntó ¿cuántos años tiene su niño? dos años está usted muy atrasada le dijo el médico la segunda es del célebre educador Andrés Manjón a quien ya cité este en una de sus obras dirigidas a los maestros y educadores escribía esto es una cita larga pero creo que digamos toda ella vale la pena dice así debe comenzarse a educar está hablando de la educación de los niños debe comenzarse a educar pronto desde la cuna pero alguno me dirá que puede aprender ni qué conciencia tendrá un niño antes de los seis años que puede aprender más que en toda la vida aunque viva 80 años qué conciencia tendrá no tendrá la reflexiva que nos hace responsables pero sabrá a su modo la moral que le hayan inspirado y llevará en su sangre y primeras lecciones sonimos el germen de las pasiones virtudes y vicios de toda la vida de ejemplo sirva el niño muy mimado y mal consentido que a los pocos meses es egoísta vanidoso ingrato avaro presuntuoso envidioso fingido mentiroso obstinado iracundo y muy caprichoso y despótico y estos vicios de una educación torcida costará tanto trabajo corregirlos que por lo común no se conseguirá o se conseguirá en parte no del todo lo cual prueba que hay educación buena o mala desde que nacemos que los primeros pasos deciden por lo común de toda la vida que saben lo que hacen los educadores de pura raza al preferir los niños a los adultos y mayores y esto también esto es importante porque lo que está diciendo a él está haciendo los educadores de pura raza pero que pueden ser malos porque los educadores malos hoy en día lo saben y a veces los educadores buenos no lo saben por eso los educadores malos intentan cambiar fundamentalmente la educación de la primera infancia uno decía ¿por qué tanto empecinamiento en llevar estas ideas de las que hablé antes a los jardines de infancia? porque es allí donde hay que educar y lo que se meta allí no se saca más en toda la vida o como dijo él en el texto que acabo de leer muy difícilmente y solo en parte sigue diciendo repito retomo la frase saben muy bien los educadores de pura raza al preferir los niños a los adultos y mayores porque se obtiene más fruto en tierra virgen que de la ya estragada o esquilmada que importa más pero mucho más educar a la mujer que al hombre porque lo que fueran las madres y esos serán los hijos que la escuela primaria debe ser la familia y la segunda o de párvulos la continuación expansiva y ayuda de aquella o sea la escuela la escuela lo que llamamos la escuela es la continuación y ayuda de la primera escuela que es la familia y la tercera la cuarta la quinta y la sexta es decir elemental superior normal instituto y universidad son el desarrollo complemento y continuación de la educación primera de la familia por eso en las escuelas que él fundó hasta ahí ese texto las escuelas que él fundó las famosas escuelas Ave María de Granada que después se extendieron por toda España se recibían niños desde tres años y menos y él las fundó para los niños más pobres para los gitanos las fundó para ellos después creó escuelas de maestros de los tres años y menos dice él y más adelante añadía ¿y hasta cuándo debe educarse el hombre? ¿desde cuándo? desde la cuna ¿hasta cuándo? y respondía hasta muy tarde ¿debe la educación acabar pronto o tarde? tarde lo más tarde posible ojalá acabara con la vida ya que la vida presente no es sino escuela y palestra para la de la eternidad y más adelante todavía añadía debe educársele sin interrupción estos principios principios del 1900 un siglo más tarde el catecismo en el número 1784 puso esta frase la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida exactamente lo mismo ¿cómo educar? ¿y cómo se educa la conciencia? en un texto muy breve que es probable que si uno lo lee no va a percibir todo su contenido del catecismo tenemos una suerte de compendio de esto del contenido de la educación del niño me refiero yo lo voy a aplicar al niño es el número 1784 del que ya cité esa frase última que acabo de citar que dura toda la vida el párrafo sigue así desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral una educación prudente enseña la virtud preserva o cura del miedo del egoísmo y del orgullo de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas aunque no parezca aquí están indicados los principales vectores sobre los que se estructura la educación de la conciencia el primero de todos que se menciona es el conocimiento desde los primeros años despierta al niño al conocimiento de la ley interior reconocida por la conciencia moral y aquí debe empezar hay que ayudar a ese despertar del conocimiento de la ley aunque la ley sea interior como ya dije principalmente está grabada en el corazón es necesario favorecer el conocimiento de la misma primero de manera muy general al enseñar que las cosas que hay cosas que están bien y otras que están mal todos los buenos padres lo hacen a medida que crezca se les debe continuar enseñando enseñando los diez mandamientos y su contenido por eso decía que es tan importante conocer el catecismo porque a veces nosotros sabemos algo de cada mandamiento los que saben los mandamientos pero es muchísimo más lo que verdaderamente contienen el catecismo de la iglesia católica por eso ya les dije es un medio magnífico para esto luego habrá que explicarles el por qué son así las cosas porque al principio no se les puede explicar el por qué no lo entienden se les enseña cómo son luego hay que seguir y después sí hay que explicarles el por qué porque toda persona quiere saber los motivos porque si no se puede formar una idea equivocada de que estos son meramente imposiciones de Dios o imposiciones de la iglesia cuando no es así hay una razón profundísima de cada mandamiento al enseñar el contenido y la razón de cada mandamiento nosotros ponemos las bases para que la persona se enamore del bien moral que es la condición esencial para vivir con rectitud moral si no se enamora del bien no hará el bien lo hará solo accidentalmente y ya con el solo enseñarle el motivo de por qué Dios manda esto por qué no se puede hacer esto por qué hay que hacer aquello otro cuando uno le da las razones entiende la razón del bien porque el bien es verdadero y la verdad es buena de este modo estamos enseñando que el hombre debe regirse por la voluntad divina buscar lo que Dios quiere porque la ley esa ley es la voz de Dios es decir la voluntad de Dios y porque eso es sabio porque el que lo ha hecho es sabio primero el conocimiento en segundo lugar dice desde los primeros años despierta el niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia ahora subrayo esta segunda expresión práctica hay que educar no solo enseñando la verdad moral sino incentivando su práctica es decir que vivan que practiquen los mandamientos divinos y las leyes de la iglesia aquí está la parte más difícil para muchos educadores padres incluidos o padres empezando empezando por los padres porque para ser educadores para ser educador hace falta una cualidad fundamental que se llama coherencia yo no puedo decir tomar mucha agua se viene a la salud tienes que tomar mucha agua si yo no tomo agua porque la réplica inmediata es si es así ¿por qué no la tomas tú? si uno no enseña uno no enseña con la palabra sola sino con el ejemplo con la palabra se transmite una verdad abstracta por decirlo de alguna manera desencarnada con el ejemplo se educa porque se muestra la lección en vivo la vida del educador empezando por los padres es el pizarrón donde se escribe la lección si el maestro dice los árboles son muy importantes y hay que respetarlos pero al mismo tiempo dibujan el pizarrón en una botella los alumnos quedan confundidos y quizás crean que deben respetar las botellas a las cuales además quizás comiencen a llamar árboles del mismo modo un padre que le dice a los hijos no deben mentir pero les muestra en su vida que miente o les dice no deben ver porquerías por televisión pero luego los hijos lo descubren viendo esas mismas porquerías o le dicen a los hijos que tienen que ir a misa porque eso es muy importante o que tienen que rezar pero ellos no van a misa o no rezan esos son maestros con un pizarrón contradictorio y a los niños se les graban más las cosas que ver en el pizarrón de la vida de sus padres que las palabras que estos les han dicho solo con su boca así como un buen padre y una buena madre enseñan a practicar a sus hijos mostrándole cómo hacen ellos mismos alguna cosa así le enseña a la mamá a cocinar cuando tienen que enseñar a cocinar nunca enseñan dando lecciones y haciendo lo contrario es muy importante porque la cocina casera es fundamental muy bien el día que le toque cocinar a ella llama y pide que le traigan directamente la comida hecha se le enseña y le va mostrando cómo hace ello de la misma manera ayudar a que sean fieles a su conciencia a los niños exige la fidelidad de la propia conciencia por parte de los padres y educadores y vale para los maestros también en tercer lugar el texto menciona la virtud dice una educación prudente enseña la virtud la educación consiste en la formación de virtudes tanto intelectuales como morales tanto naturales como sobrenaturales porque la virtud los hábitos no son algo accesorio a la persona humana sino el modo humano y normal en que se desenvuelven las potencias superiores de un ser vivo no insisto en este tema porque exigiría una conferencia aparte baste con esta afirmación educar es ayudar adquirir virtudes o no es educar y lo mismo se diga para lo que sigue dice una educación prudente preserva o cura del miedo del egoísmo del orgullo de los insanos sentimientos de culpabilidad etc ¿de qué está hablando este párrafo? del dominio de las pasiones del conocimiento práctica y voluntad virtud dominio de las pasiones o emociones o afectos que se hace también a través de las virtudes en concreto de dos virtudes de la fortaleza que domina el apetito irascible de la templanza que domina el irascible hay un texto del catecismo que está en nuestro número que se llama 2339 mucho más adelante que tiene una frase que para mí es magnífica y siempre la cito y dice así la alternativa es clara o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado hay que dominar eso la conciencia para poder guiar al hombre con lucidez necesita estar libre del torbellino de las pasiones y para eso necesita esas virtudes que perfeccionan el apetito sensible sede de las pasiones y a todo esto yo añadiría algo más que no está en ese texto en la educación que es en las circunstancias culturales que estamos viviendo hay que ser muy valientes y ponerle rostro a la cultura realmente pervertida que nos rodea como atmósfera ya la he mencionado hoy en día realmente es casi heroico pero hay que hacerlo si no no se puede ni vivir en conciencia ni educar la conciencia de los demás y finalmente aunque no en último lugar tendría que ser el primero pero hay que mencionar todo lo que son los medios sobrenaturales porque todo esto sobre todo ya dije por el tema de la herida del pecado original por el tema del embate de la cultura ordenante etcétera no se puede llevar adelante si no hay oración sacramentos y si no hay una guía por eso hay que también empezar a llevar a los niños hacia lo que es ese recurso extraordinario de toda la tradición de la iglesia que es la dirección espiritual que debe ser empezada en lo posible desde pequeños como han enseñado todos los grandes educadores cristianos en particular don Bosco el padre Manjón a quien cite etcétera bien como conclusión de todo esto porque se podría decir mucho más pero dejo para el espacio de preguntas la educación de la conciencia moral de los niños es tarea esencial urgente impostergable e indelegable o sea no la puede hacer otro no podemos esperar más tiempo para hacerla y es esencial para eso uno es padre para eso uno es educador si no cultivamos su conciencia la cultura reinante y las malas doctrinas que reciben quieran o no quieran sus padres sean pasivos o activos pongan mucho o poco de su parte sean conscientes o no corromperán sus mentes su percepción de la realidad del bien y del mal de las normas de los límites esto es una batalla en que el enemigo se mueve a velocidad vertiginosa sobre las alas del viento de la propaganda del poder del dinero de los intereses y muchos de nosotros vamos montados en una tortuga renga y perezosa por eso si amamos a nuestros hijos a nuestros alumnos a los niños en general buscaremos su bien fundamental que antes que el corporal es el espiritual y antes que el espiritual temporal es el eterno nada más que hasta no no Gracias por ver el video.